Ya, Smatch, Smatch Smatch, a lo negativo, le hago un smash Si no sabía soy rico, a pesar de que nunca yo ando con cash Dieblo tenemos The Cherry, anda pidiendo rematch Yo ando con Cristo, well invicto, más duro que Batman y Flash No se asusten, si me ven en el Calibash Practicando a Cristo, insisto sería capaz Siempre tenaz, nunca me quedo yo atrás Los hijos de aquel de allá abajo, dicen que son muy sagaz No soy gallina, soy aguilar rapaz Barra que te dejan sin aire, y eso que no estás en la paz Como whore no uso antifa, cambio el color, no uso tifra El reino de los cielos sufre violencia y por eso le hago un smash Smatch, a lo negativo, le hago un smash Si no sabía soy rico, a pesar de que nunca yo ando con cash El diablo tenemos The Cherry, anda pidiendo rematch Yo ando con Cristo, well invicto, más duro que Batman y Flash Emanuel Rodríguez, alias Bruce Banner Las tinieblas me escuchan y se activan los escáner Mis satélites son celestiales, no cambies de channel Que con amor te vamos a dar lato, le pedimos el hammer No te asustes, nada de lo que te hablo es embuste Pero tiene que hacer un ajuste, a todo ese día para ajuste Bloquéame si quieres a Spotify, dale mute Cuando tú te electrocutes, Cristo el mejor para chute Esto no es con los duty que reponeas y matan a chute Esto es la vida real, así que cuidado con los trapeas y los bloopers No se discute, Cristo quiere que yo te reclute Nos vamos pa'l cielo volando o en scooter Es pa' cirical, directo a tu heart, espíritu y cerebro Y claro que al escuchar algo dentro de ti yo quiebro Recibes a Dios, usted lo goza y por supuesto yo me alegro Y seguimos escuchando este trap, mientras tu vida yo la celebro Pa' la tristeza lo que hay es match Pa' el desánimo lo que hay es match Pa' los negativos lo que hay es match Es match, es match Manny Montes Solo Trap Edition Ya tú sabes Flow Hulk Haciendo el smash A todo lo negativo Soprano Dimansido S-S-S-Soprano S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S